Tengo una cosita, pero hay que dársela como quiera. Vamos a pasar a otra información. Este hombre, ¿dónde está el hombre metido? Yalona. El Jeffrey dice que hay iluminatis en la música. Ay, Dios mío. El merenguero dominicano, el Jeffrey, quien en los últimos días ha revelado encuentros sobre encuentros con seres de otros entornos, ha dicho que en la música hay personas que son miembros de lo llamado iluminati, entrevistados en el programa de Nelson Javier y Cocodrilo José, Gabriel Severino, que le han ofrecido vender su arma al diablo y a esas personas que se representan a ellos y al nuevo orden mundial, sumándose así a estos relatos que se consideran como teorías de conspiración. No es la primera vez que el Cantalindo ha dicho estas cosas. En el 2018 dijo que actualmente la música es manejada por Satanás. Vamos a ver lo que él dijo. Lamentablemente. ¿Bien? Bien. El kililín está más pegado. Óyeme. Entonces, ahora el que se pegó, lo malo existe, claro está. Lo malo y lo bueno. Pero no venga usted en los programas a estar diciendo que el que tiene su hueso, que está con esto. No, porque usted, Jeffrey, cuando usted estaba en su pegada, nadie lo catalogaba así como iluminati, ni iluminati, ni nada de eso. ¿Eh? Usted pegó porque pegó. Entonces, ahora el que está pegado. Hello. Neto, yo... Nuestro hermano Julio César. Mira, Neto, yo oigo el programa tuyo todos los días. Gracias. Todo lo que tú dices yo lo tengo. No me gusta llamar tanto porque después pueden pensar en otra cosa. El Jeffrey está equivocado. Mira, el Jeffrey está hablando, el tiempo se te va a acabar. El tiempo se te va a acabar ya. El Jeffrey está equivocado, que está diciendo lo que está diciendo, que hay que venderle la vida al diablo. Lo mentira. El tiempo de Jeffrey lo tenía. Que él no estuvo pegado para allá arriba. O que él, por el Jeffrey se supo manejar. Que el tiempo de Jeffrey pasó. Es un merenguero duro. Pero lo que pasa es que hay tanta juventud como tú que estás con el Kililín. Que todo el mundo te tiene envidia y odio por el Kililín. Cuenta que tú vas a llegar lejos, mijo. Entonces, Jeffrey no se sabe manejar. ¿Cómo así? Porque Jeffrey lo que está pensando es en lo demonio. Eso no existe. Lo único que existe es Dios. Hay dos cosas malas. Amén. Dios y Satanás. Pero Satanás quiere dominar como está dominando Jeffrey. Jeffrey está loco. Bendiciones de Dios para ti, mijo. Amén. Gracias, hermano Dulo César. Y con esa llamada terminamos el programa Los Osobrosos a las 4 por el día de este operador de este Telenor. Sigan en telenor.com.do Me siguen neto, flow, cinco, seis, señores. Hasta mañana. Sigan en telenor.com.do Sigan en telenor.com.do